WALAN 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 Es MACA MERCIEN STYLE Estamos sonando de nuevo chulos Yo Hay preguntas Hay respuestas ¿Cómo va? Y es así oye Son preguntas Que no puede responder Son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? El tiempo que regalo no para mi mundo Ahora me veo solo con un micro lo fundo ¿Quién es más malo? El vocero es el chungo ¿Sabes si me lo curro? Nunca me hundo Muchos chequean de siempre mi lírica Esperan a que yo saque para coger mi química Son inseguros y escriben las típicas Tengo calaos o de sonrisas fílicas Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Yo tengo el manual y ya todos lo saben Muchos para sonar voy con tren al que sale Tanto tiempo en esto el problema no cabe Ahora que lo pienso esa gente no vale ¿Quién embabilla? ¿Hablas de mi bandilla? Sé que trabajando siempre se brilla Soy el primero que llega a la orilla Yo sigo en la music, otros no lo pillan Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Somos comandantes, somos los feriantes No sé cuándo llegaste pero yo estaba antes Es Maca Mercy con clases elegantes Eh, no sé, no te achantes Quieren mi gorra, mi fro y mi gafa Y sin saber estar que a otros muchos les falta Brinchar como brillo, rular mi mantanga No han de saber que mi estilo desbanca Son preguntas ¿Cómo ves? Respuestas Son preguntas Son respuestas Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? Son preguntas Que no puede responder son verdades Con intentos de ofender nadie lo sabe ¿Quién inventó la timidez? ¿A cierto nadie ayuda si no cobra su interés? El tiempo que regalo, no para mi mundo Ahora me veo solo con un microlofundo ¿Quién es más malo? ¿La botella o el chungo? ¿Sabes si me lo curro? Nunca me hundo Muchos chequean de siempre mi lírica Esperan a que yo saque para coger mi química Son inseguros y escriben la típica